Soy Francisco Avero, abogado, concejal de la Unión Cívica Radical. Creo que hay dos desafíos para este año. Por un lado, la creación de normas que hagan una mejor calidad de vida a todos los paranaenses en consenso y en discusión con los demás miembros del Consejo Deliberante y de los demás bloques. Y por otro lado, el control de la función del Departamento Ejecutivo Municipal.